¿Pero qué está pasando ahora mismo? ¿Esa rebelión de las mujeres que están quitando el velo? ¿Ya están hartas del trato que se reciben? Es que es una rebelión más. Es que no va a pasar nada. Esto se va a matar. Hasta hoy día, ayer la noticia era, 75 personas han muerto. Y ya está. Se van a hablar de ello una semana, se acaban con la rebelión y punto. Se ha acabado. Lo que pasa es que esta chica, Mehsa Amini, que es la etnia kurda. Es decir, que es una etnia perseguida. En Irán los kurdos están perseguidos. Las minorías étnicas y las minorías religiosas están perseguidos en Irán. El problema no está en Mesna, en esta chica. El problema está en el islamismo, en el régimen de los Ayatollah. El occidente se equivocó en Irán. Se equivocó totalmente en Irán con acabar con... ...el Shah de Irán y traer el régimen de los Ayatollah. En abril del año 1979, cuando bajó el Khomeini, que estaba asiliado político en Francia, con 200 guardaespaldas entre franceses y iraníes. Y cuando llegó a Irán, cambió el sistema, cambió el régimen de Irán de un sistema político, bueno, una dictadura política, que era el Shah de Irán, a un régimen dictatorial... Totalitario. Totalitario religioso. Es decir, peor todavía. Y aplicó la ley islámica o el Sharia en Irán. Y ahí están las mujeres obligadas a llevar el velo. Y nadie dijo nada. Nadie habla de nada. Aparte, es una... Por eso, cuando digo, el problema no está en la chica este o en el velo. Está en el islam mismo. El islam es un peligro. El islam es un mal. El islam no es una religión, es un movimiento social, político, dictatorial. Es muy fácil entrar en el islam, pero es muy difícil de salir de él.